¿Se consiguió igualar una serie que estaba complicada en los primeros comienzos? Sí, sin duda, muy complicada, porque venimos con dos partidos perdidos y match point para ellos, así que la verdad que es muy complicado y por suerte pudimos sacar lo mejor de nosotros en estos dos juegos y traer la serie de nuevo a Sunchales. Bueno, un buen rendimiento tuviste en el último partido, fuiste el goleador, ¿cómo viste el rendimiento del equipo? No, no importa quién es el goleador, creo que el rendimiento es óptimo, vamos apareciendo los que tienen que aparecer en unos momentos y a eso jugamos, el que mejor esté ubicado y no dependemos de un solo jugador que es lo importante de Barrio Parque hoy. Entonces me parece que ahí está la clave, en ofensiva prestarnos la pelota, pasárnosla, ayudarnos entre nosotros y en defensa, bueno, defender en grupo y en equipo, que nos está yendo muy bien porque estamos bajando el goleo. Nos había arrancado bien al principio de año y con sacrificio, temperamento, Barrio Parque fue buscando su lugar y bueno, llegó a esta final de conferencia norte, ¿no? Sí, sin duda, tuvimos varias etapas, ¿no? Antes de arrancar parecíamos los candidatos, una vez que arrancamos parecíamos que no íbamos a llegar a nada, que iba a ser un fracaso y bueno, después con el correr de los partidos, de la fase regular, nos fuimos como encontrando esa química de grupo, encontrando los roles de cada uno, qué es lo que tenía que hacer y bueno, me parece que todos pusieron un granito de arena en cuanto a dejar sus objetivos personales de lado para, no sé si hacerlo a favor del equipo, ¿no? Pero sí, hacer un objetivo colectivo y juntarnos como grupo y ahí creo que es donde nosotros sacamos lo mejor. La cabeza ya puesta y concentrada en lo que va a ser esta finalísima en Sunchales, un rival que sin duda es complicado. Sí, ni hablar, ahora queremos ir por todo, me parece que dejamos una buena imagen, nosotros nos sentimos que podemos, hemos dominado creo que los cuatro juegos en cuanto al ritmo, a libertad, nos faltó poquito para ganar allá uno de los partidos, así que bueno, vamos con todo para poder ganarlo y poder jugar otra final con Mario Parque para el ascenso.